Ok, pregunta principal, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Es complicado, tengo dos superhéroes favoritos y son de cada franquicia. Me gusta mucho Spider-Man de Marvel y me gusta mucho Batman de DC, son mis dos favoritos con los que crecí, ¿no? Porque yo me acuerdo de pequeño que veíamos la serie animada de Batman que era una maravilla. Era lo máximo y también la serie de Spider-Man, las dos son para mí, o sea, las veo ahorita y la infancia al máximo, ¿no? Totalmente, sí, también para mí, Batman, primer lugar, ahí sí, de hecho, Batman yo creo que es sobre todos, o sea, para mí, Batman es lo máximo y sobre todo por la serie de villanos que tiene. Es que a mí me gusta mucho Batman, como dices tú, los villanos hacen el cómic, película o lo que sea, ¿no? Casi siempre nos gusta más el villano que el mismo Batman. Y me gusta mucho que en los cómics, bueno, también en las historias, o sea, no, aunque son superhéroes, no se van como a lo infantil, ¿no? O sea, también tenemos historias de detectives, o sea, yo soy fan del cine de detectives. Tenemos historias de un poco más subidas de tono para adultos, más psicóticos, aquí todo muy locochón. Sí, la verdad es que sí, es que, o sea, te pones a pensar y, bueno, en comparativa, ¿no? En general DC Comics y Marvel, creo que los villanos de DC están más pegados a esta parte como psicótica, más terrorífica, y en especial los de Batman, ¿no? Sí, creo que la franquicia de Batman es como esto, ¿no? Porque si hablamos de Superman, o sea, ¿cómo puedes poner a un superhumano a pelear contra un criminal psicótico como el Guasán o algo así? Pues no se puede, ¿no? Sí, claro. Tienes que meterle que el extraterrestre, que la bestia gigante, ya sabes, como algo que le dé pelea a Superman. Sí, claro. Y Aquaman, pues igual, ¿no? Bajo el agua y Flash, pues súper rápido, o sea, como... La Mujer Maravilla. Exacto. Sí, claro. Que se van mucho a los superpoderes, ¿no? Sí. Y Batman, vemos un entrenamiento de artes marciales, pero no utiliza poderes, ¿no? Ya sabemos que es un ricochón, que tiene ahí su base y todo. Bueno, que sería como la comparativa con Iron Man, ¿no? Tony Stark sería el ricochón. La comparativa y ya sabes, el adinerado carismático, pero yo sí veo, o sea, por ejemplo, Iron Man, como tiene aquí su superarmadura y sus superarmas y, o sea, sí le meten un poco más de... Batman siempre ha sido a puño limpio. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y incluso siempre en videojuegos, películas y cómics se ve como llega lastimado y locura, Alfredo, quien esté ahí. Eso, eso mismo. Me gusta mucho lo de Batman, cómo le dan esa parte de realismo. Pues sí, de que al final le rompieron su maízla a Batman y llega todo golpeado y así, ¿no? Como en la última película. Exacto. Justo iba a decirlo también. Con Bane, ¿no? Que le parten hasta la espalda. Ahí, ¿no? No, pero en la última, última, la de Chris Pratt, a mí me gustó mucho. Me gustó... Chris Pratt, ¿no? No, no, es este... Pattinson. Pattinson, Robert Pattinson. Robert Pattinson. Me gustó mucho que en las batallas de puño se veía como, a pesar de siempre ponerlo como muy experto en artes marciales, sí recibe sus golpes. Y si te das cuenta en las escenas de batalla, con armas o con golpes, sí se defiende, pero no se puede defender de todo, ¿no? Claro. Le dan uno y se defiende de cinco y le vuelven a dar otro. O sea, como que sí recibe los trancasos. Claro. No como, por ejemplo, las de Christopher Nolan, sí se ve un poco más experto, por así decirlo, en los golpes, hasta que llega Bane, que sí le... Lo rompe completamente. Le da en su mouse, ¿eh? Sí, no, no, no. Y sí, o sea, al final de cuentas, en comparativa, por ejemplo, también con Spider-Man, que Spider-Man, aunque sí tiene un superpoder, también me gusta que sí lo golpean. Y sí, o sea, a Tom Holland lo ponen ahí todo sangrando y así en la última película. Bueno, estaba casi casi muriendo ya Tom Holland, ¿no? Sí, hasta tuvo que pedir a otras dimensiones ayuda, ¿no? Pero, ajá, y a mí Spider-Man creo que la parte humana del personaje, ¿no? Porque estaba... yo me acuerdo de la caricatura. Ya ahorita no utilizan mucho ese recurso, pero antes era como, sí, superhéroe y todo, pero sin trabajo y repartía pizzas y ya sabes, como que le costaba sobrevivir el día a día. O sea, ahora ya, como dices tú, Tom Holland es un estudiante, ¿no? Va a la escuela. Y Andrew Garfield no le iba, también, ¿no? No le iba tan mal. No, no le iba tan mal. Según yo, también iba a la escuela y todo. Sí, al final era un Peter Parker también bastante normal, en cierta forma, que el de Andrew Garfield lo notaba como más científico. Era como más... Era un poco más, ajá, científico. Que estaba más inteligente más todo esto, ¿no? Que te ponen a un Peter Parker como el de la caricatura, ¿no? Sí, que era súper inteligente. No, casi genio. Sí, de hecho no me acuerdo de la de Tobey Maguire si alguna vez pasan algo científico. Creo que no, ¿sí? Sí, un poco, porque él es el... En Tobey Maguire es el que empieza a hacer creo que todas sus... No, no, ¿verdad? Es el que ya tiene aquí... Tobey, con Tobey Maguire tiene su ronchita ahí. Su ronchita, sí, de algo ahí para atacar la... Ajá, para la... No, creo que no, ¿eh? Creo que con Tobey Maguire nunca lo vi. Si era un científico, ahí escriban a ver si estamos en lo correcto o no. Ajá, creo que no pasa tanto a lo científico. Era como más la historia de amor y de repente los villanos y la responsabilidad. Y este struggle, este sufrimiento del dinero, ¿no? Porque ahí, o sea, y era lo que pasaba en la caricatura. Yo me acuerdo perfecto. Sí, claro. Y los villanos, aunque sí son psicóticos, pues también tienden a sus superpoderes. El Doctor Octopus. Claro. Venom. O sea, empieza como ya lo superhumano. Sí, exacto. Hasta el Duende Verde. Duende Verde. O sea, todo... Está padre, pero digo, Batman, como dices tú, creo que sí, Batman está hasta arriba de todo. Sí, no manches, para mí Batman siempre ha sido. Además de que nos gusta toda esa parte oscura y así, eso es brutal. Aunque te voy a decir que, bueno, yo pienso que cuando éramos niños, sí tienes este de... Ay, el superhéroe, el superhéroe. Y ahorita de adultos estamos más como, no manches, el villano. Sí, sí, sí. Le sacan más jugo. O también podría llegar a ser de que le han dado mayor fuerza y protagonismo a los villanos, creo yo. Y es que, hablando de actuación, o sea, si nos vamos a películas, pues la actuación del villano siempre tiene que estar... Tiene que dar, entre comillas, miedo, ¿no? Claro, sí, y tiene que estar supermarcado. Y en Batman es como... Podría haber un loco así, ¿no? Sí, totalmente. Un guasón o un científico de... Del miedo, ¿no? Como es este... El Doctor Crane, ¿no? Uf. El espantapájaro. El espantapájaro. Pero también ha sido uno de los villanos que yo creo que ha marcado toda también nuestra infancia. Pero más... O sea, porque me acuerdo de la caricatura muy marcado. Y ahorita ya lo quiero... O sea, lo ves en los videojuegos. Lo ves en... ¿Cómo se llama? En las películas, ¿no? Y le sacan un jugo impresionante, ¿no? Y uno de los que a mí me encantaba de Batman era El Acertijo. El Acertijo... Es muy... A mí me gusta también. Pero lo han convertido... Yo creo que para quitarle personalidad o diferenciarlo con los otros villanos. Ahora como que siempre lo ponen como... Como chistorete. Hasta la última película. En la última película... Uf. Increíble interpretación. Sí, no manches. Increíble adaptación, ¿no? Porque siempre es como... En la serie animada era como... Ay, yo te quiero ganar, ¿no? Yo soy más listo que tú, Batman. Sí, siempre parecía. Y era... En los videojuegos igual. Siempre es como... Medio el hazme reír, pero... Sus acertijos y sus... ¿Sabes? Sí. No, y ahorita sí lo pusieron. La espinita y molesta de Batman, pero ahora en la nueva película, en la última película. Fue increíble su actuación, además, porque no manches, sí te meten un terror. Sí, enrollaban como entre asesino serial, entre... No sé, el maquiavélico, ¿no? Explosión. O sea, voy a poner una bomba, ¿no? Un terrorista. Sí, exacto. Un terrorista, ¿no? Que eso justamente es lo que vemos luego al principio. De un villano que ya lo humanizan. También, porque sí. Y lo que vivimos hoy en día, ¿no? De lo que podría llegar a ser un asesino serial, un terrorista, en cierta forma. Y es lo que pasó con Heath Ledger en Guasón, ¿no? Exactamente. Un poco exagerado, pero sí hacía, ¿no? Estos actos como... De caos. Maquiavélicos. Y ya, y su actuación aquí como toda errática, ¿no? Totalmente. O sea, diferenció a todos los demás villanos. Exactamente. La verdad es que los superhéroes han sido marcado, o sea, han marcado tantas generaciones. O sea, porque yo me acuerdo que mi papá me platica de que su, también su personaje favorito y su superhéroe favorito era Batman. Desde... Sí, de... Sí, de... ¡Pau! ¡Pum! ¡Pau! Exactamente, ¿no? Entonces, es que te habla de cómo los superhéroes han marcado a muchas, muchas generaciones. A muchas generaciones. Y cómo va evolucionando, ¿no? Exactamente. Porque antes, pues, una persona en pijama, ¿no? Casi, casi. Y ahora ya armadura. El canzoncillo por fuera, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Y ahora ya la armadura y este... Ya sabes, el Batimóvil que es un tanque, casi, casi. Sí. Es como más... Pues sí, recursos, ¿no? Sí, exacto. Y otra franquicia que a mí me encanta y que no habíamos mencionado, que ahorita está un poco desaparecida, los X-Men, ¿no? Los Hombres X. Los Hombres X. Era una franquicia que yo... Pues también, desde las caricaturas de los ochentas. Totalmente. De los noventas, perdón, como Spider-Man. Exacto. Exacto. Canzoncillo. Los Hombres X. Sí, sí. Ya se extraña algo nuevo, algo fresco, ¿no? De Los Hombres X. Porque, no sé por qué, bueno, sí es el mejor personaje, pero como que mucha gente adoptó a Wolverine como el principal, ¿no? Y ya incluso en los Hombres, en las películas de los X-Men, el principal siempre era Wolverine, ¿no? Sí. Historia de Wolverine. Spin-off de Wolverine. Y videojuego de Wolverine. Y todo. Y ahorita va a salir uno de Wolverine. De Wolverine. Es que sí, como dices, hasta en los videojuegos, Wolverine era de los más fuertes. O sea, era casi casi invencible, hasta en los de pelea. Yo me acuerdo que siempre, siempre. En los de Capcom. En los de Capcom. Sí, ¿no? Era lo máximo, ¿no? Entonces, tienes razón. Y a mí, te soy sincero, me encantaba Gambit. Gambit. Sí, me acuerdo que era tu favorito. Era mi favorito, Gambit y todo. Siempre, siempre, de niño. Y también, tal vez sus poderes no sean tan uf, pero no sé, o sea, sí tenía un feeling. Es que todos, piensa en todos los personajes. Sí, claro. Y todos tienen algo, ¿no? Cíclope. El líder, pero sus rayos, el bestia. Sí, todos, todos. Que te diré que no entendí, o uno de los puntos que no entendí ya de las últimas películas, era cómo Hank McCoy de repente ya podía controlar su poder. Según yo, bestia siempre era bestia. Bestia era bestia. Según recuerdo, en las últimas películas, utilizaba o creó, había creado un, un, como reloj de holograma, una madre así, que lo hacía verse como humano. Ok, ok. Y en las otras, acuérdate que se trata de la cura, ¿no? Ajá, él buscaba la cura, sí, es cierto. La cura y este... Porque él al final se ponía así como... También Mystic, ¿no? La buscaba. Ajá, ajá, porque él los iba a sanar y todo ese tipo de cosas. Ok, al final de cuentas se enamora, supuestamente, Mystic de bestia. Ajá, ajá, en las últimas películas. De ahí creo que nace Nightcrawler, digo Nightcrawler, ¿no? Nightcrawler. Algo así me acuerdo. Ajá, pero ahí ya no sé... Es que el lore de X-Men está muy extraño, ¿no? Y como dices, lo van ahí... Modificando. Modificando. Por ejemplo, yo veo en como producción, no se veía tan... Tan padre el actor... Ay, no me acuerdo ahorita su nombre. Todo el tiempo, imagínate todo el tiempo... Vestido de bestia, ¿no? Y era un diseño de bestia un poco ridículo. Sí. O sea, no era... Por ejemplo, Sabertooth de las viejitas se veía bastante bien, ¿no? Sí, 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 bastante bien. Y este, o sea, el azul como que lo podría hacer ridículo. Claro. Y a lo mejor no querían mucho CGI, no sé. O sea, creo que sí por eso utilizaron esta tecnología para... Para que se transformara siempre. Para que se viera como humano. Sí, sí, eso sí. Sí, pero es cierto. O sea, los X-Men... No hay, va a volver a un videojuego que yo te diga... Ah, no manches, me encantaría tener uno de los X-Men. Pero no hay uno como lo que fue antes. Como que era antes. Antes se tenía mucho más. Sí, yo me acuerdo uno de Super Nintendo que teníamos. Y no manches, era buenísimo. Igual era, escogías a varios personajes, ¿no? Exacto. Era Cíclope, era Gambito, Bestia Wolverine, Psylocke. Ajá, Psylocke. No manches, sí. Y creo que nada más, ¿no? Creo que sí. Esos cinco. Sí, eran cinco. Sí, porque ni a Jean Grey. No, no utilizabas a Jean Grey. Es que Jean Grey... O sea... Sí, es toda poderosa. Antes era como menos... Menos poderosa y ya después... ¡Pum! Sí. Pero como había juegos de pelea... Yo me acuerdo de una pelea que teníamos. Era buenísimo. Porque aparte usabas diferentes poderes. Que salía Toad y salía... Sí, es cierto. Jean y salía... Magneto. Magneto. Y era de peleas. Sí. Y estaba buenísimo. Era buenísimo, era buenísimo. Pero te imaginas un juego como lo que es ahora, por ejemplo, Gotham Knights, pero de los X-Men. Sí, queda perfecto también como Avengers, ¿no? O sea, obviamente son juegos... No son juegos tan fuertes. Claro. Pero con una dirección tipo de Insomniac, como lo hizo con Spider-Man o con Wolverine. No manches, sería brutal. O sea, estaría increíble, ¿no? Sí. Ahí, tómenlo. Si lo ven... Están creadores. Sí, sí. Estaría increíble. Sería lo máximo, ¿no? Entonces... Y ahora, hablando, por ejemplo, yo... Uno de los superhéroes, o más bien... Los superhéroes. Que me encantaban. Que no tiene nada que ver con Marvel y con DC. Las Tortugas Ninja. Uf. Amaba las Tortugas Ninja. O sea... ¿De qué franquicias son? No tengo ni idea de cuál franquicia son. O sea, para mí siempre fue como una incógnita. Porque se llevan a cabo, obviamente, en Nueva York. Pero no tienen nada que ver ni con Marvel ni con DC. Sí, ¿no? Y son lo máximo. Sí, son. O sea, y me gusta mucho. Y de hecho, anunciaron hace poco un nuevo juego. Bueno, el año pasado salió uno muy bueno. Retro. El recordar. No, manches. Que jugábamos. O sea, desde pequeños hicieron un nuevo juego retro. Buenísimo. La venganza de Destructor. Uf. Aguarte. Destructor. Su nombre bien. El nombre más chisi. Pero el juego está increíble. Y anunciaron uno con gameplay de God of War. Vas a... Con la historia del cómic de The Last Running. Wow. De Samurais. No manches. Parece ser que vas a ser Rafael. No salen las otras tortugas. Ok. Y va a ser con gameplay tipo God of War. Es lo que dice la prensa, ¿no? No sabemos. Hay que ver. Sí, habrá que ver. Porque al final de cuentas, sí. Hasta en las últimas películas que les dieron esta parte como de live action a las películas. Rafael es uno de los más marcados en cierta forma. Porque siempre como que su característica... En las caricaturas, yo me acuerdo que cuando veíamos la caricatura de los 90. No era tan diferente cada personalidad. Ajá. Fueron apropiando... Su personalidad. Su personalidad. Y dato curioso, ¿no? El otro día te estaba contando. Bueno, lo vi. Lo vi yo en un post también, ¿no? No, no, no. No lo investigué yo, pero también lo vi en otro... En otro video. De cómo les asigna Splinter... Sí. Las armas a las tortugas ninja. Y cuando lo escuchas, tiene todo el sentido, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo... A Rafael, que era el del temperamento más fuerte, le da el arma menos letal. Ajá. ¿No? Para controlar. Mucha defensa. Era como controla tu rabia y aprende cómo apaciguar este rollo, ¿no? Donatello, que es el que ahorita en las nuevas interpretaciones siempre es como el de tecnología, el más moderno. Claro. Le da un palo, ¿no? Como para decir, a ver... O sea, aparte... Tienes toda esta tecnología, pero tu arma es un palo, ¿no? Es lo más sencillo. Lo más sencillo. El barabó. Exacto. Miguel Ángel, ¿no? Sus chacos. Sí. Sus chacos. ¿Cómo es la personalidad de Miguel Ángel? Sí, el súper loco. El extrovertido. Distraído, despistado, le vale, ¿no? Pero el arma marcial más complicada de... o la que requiere más concentración para usar son los chacos. Entonces, por eso se los da como... ok, eres así todo pum, explosión. Claro. Cuando peleas tienes que estar súper concentrado. Y a Leonardo la única arma letal, las espadas. Claro. Porque siendo el líder, él tiene que diferenciar cuándo usar fuerza letal. Claro. Y fuerza, este... pues no letal. No letal, claro. Y al final de cuentas, si lo ves desde las caricaturas, Leonardo era el como más centrado, más concentrado en todo. Y que trataba de unir a las tortugas. Y no me acuerdo si lo nombran líder. Ajá, no. Pero al final es como que lo que proyecta y todo. Y él toma esa actitud de liderazgo, ¿no? Y al final, o sea, ves a las tortugas ninja a lo largo de toda la parte que ha pasado. Desde que salieron las primeras... Desde la botarga. Sí, desde la botarga y todo, que veíamos las películas. Hay una película total, que es la última, completamente enfocada a Rafael. ¿Ah, sí? Sí, o sea, la del samurái, aunque están las tres, se enfoca mucho a Rafael. Ah, pues de eso es el videojuego. Ah, pues mira. Es justamente de los samuráis. Que él baja con Yoshi y no sé qué tanta cosa. Y le enseñan a ser más tranquilo en cierta forma. Y la nueva película que anunciaron, la animada, se ve... Brutal. Mágica. Se ve buenísimo. Cuando se le ve, cuando en lugar de pensar en el dinero, está como la pasión ahí, ¿no? Sí. O sea, es como la de Spider-Verse, ¿no? De Miles Morales. Se ve ahí el cariño. Exactamente. Entonces te digo, o sea, yo creo que siempre nos, o muchos, nos enfocábamos en el que, ah, DC, Marvel y todo eso. Entonces, de estos universos diferentes, ¿no? Como son otros personajes, como los Thundercats. O sea, más o menos, eran buenísimos los Thundercats, ¿no? A lo mejor, cuando salen por primera vez, no nos toca a nosotros, ¿no? Porque ya son generaciones, a lo mejor, de las series de los noventas. Setentas, creo. O más viejos, exactamente. Pero cuando nos empiezan a hacer el, a mostrar estas caricaturas, paso, eran muy buenos. O sea, entendías diferentes universos que también podían estar combinados, ¿no? O sea, sí, y, o sea, pero es que está difícil porque cuando los piensas, pues sí tienen todas las características de un superhéroe, ¿no? Claro. Pero no, o sea, creo que no los están catalogando como superhéroes, ¿no? Simplemente como alienígenas. Como guerreros, ¿no? Como guerreros, ¿no? Y la espada, con este He-Man que tenía su... Ajá, He-Man. Su poder de hacerse fue Tote, ¿no? El Grayskull. El Grayskull. Los Silver Surfers, ¿no? También. Los halcones galácticos, también. O sea, como dices tú, es otro universo. Ajá, creo que lo que cataloga un superhumano o superhéroe es esto, ¿no? Como que están en la Tierra y tienen poderes extraordinarios, ¿no? Exactamente. Sí, que ya entrarías a lo mejor también con Transformers y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero son otro universo. Es otro universo. Transformers. Y que se sigue llevando a cabo en la Tierra y todo eso, ¿no? Acaban de anunciar la... Bueno, no acaban. Ya tienen un buen que anunciaron la de la Guerra de las Bestias, ¿no? Yo me acuerdo que veía... Era de las primeras series animadas, yo creo. Claro. Salía y yo la amaba, ¿no? O sea, salían como mil juguetes increíbles, ¿no? Los Transformers, Velociraptor. No manches. Sí, sí. Velociraptor. La abeja. ¿Te acuerdas de la abeja? Era buenísimo. La tarántula. La tarántula. El Rex, ¿no? Era Megatron. Megatron. Optimus, el gorilón. El gorilota. La elchita, el ratatac. No manches. Eran buenísimos. Eran buenísimos. Y de ahí sacaron... O sea, yo me acuerdo que de juguetes de ahí... No sé, no solo sacaron los de la serie. O sea, yo tenía un tiburón y así. Todos los animales los convertían en... En Transformers. En Transformers. Sí, 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 claro. O sea, por eso te digo... Y luego evolucionaba, ¿te acuerdas? Que ahora acababan los animales y se fusionaban con vehículos. Y ahora Cheetah con una moto. Ajá, ajá. Estaba bien raro. Y luego hasta Metallico. ¿Te acuerdas que brillaban? No me acuerdo que hasta Megatron tenías el Rex normal y luego era un Rex robótico. Y que tenía una salda. Bueno, uno como el ventilador. Hélices. Exacto. Y yo creo que... Bueno, es que si atosigan. Y es lo que luego pasa con las franquicias. Sí. O sea, como dices tú, desde los Transformers hubo un boom de Transformers. Y ahorita las películas no son tan... Claro. Tan así de... Ay, sí, vamos a ver el Transformers. Sí. O sea, la primera sí, porque hace mucho que no veíamos una. Y aparte a Michael Bay, que le encanta explotar todo. Y luego ya cansó, ¿no? O sea, fueron otra y otra y otra. Sí, que ya se volvió. Y ahora Bumblebee. Y ahora Beast Wars. Sí. Y creo que pasó lo mismo con los X-Men, ¿no? Exactamente. Nos atascaron de X-Men. Sí, porque la primera yo me acuerdo que era... Wow, la primera de las X-Men. Y después fue otra y otra y otra y otra. Y luego las repitieron con otros actores y otra y otra y otra. Y Batman iba para allá. Sí. ¿No? Y llevó... O sea, la historia, ¿no? De la de Batman. La última, la más fea de Batman. La 3. La 3. ¿Cómo se llama? ¿Regresa? ¿Es Batman Regresa? Ajá. Batman Returns. Returns. Y que todavía hay 4, que es cuando sale Robin por primera vez. Que es Crystal Donald. Esa es esa. Yo hablo de esa. Es la de Mr. Freeze. No me acuerdo. Ajá. Esa es la 4. Porque la 3 es la de Jim Carrey con este... Tommy Lee Jones. Que es el acertijo y dos caras. ¿No? Es que ajá. Y que es Balquín. Exacto. El Batman. Y es que se ve la diferencia. Por ejemplo, la primera, primera que yo me acuerdo. O sea, que vi en el cine. La de Michael Keaton. Ajá. La de Tim Burton. Era buenísimo. Con Nicolas Cage del Guasón. Y la segunda de... El pingüino. Con Daniel Evito. Increíble. O sea, este feeling como... Pues como es Batman, ¿no? Sí. Un poco bizarro. Sí. Sí, totalmente. Y según la historia es que les dijeron. Queremos otra de Batman, pero más para niños. Y por eso sacan la de Jim Carrey. Y sacan las otras dos. Jim Carrey y Mr. Freeze. Con Arnold Schwarzenegger. Con el infame traje de Batman con pezones. Ajá. ¿A quién se le ocurre? Y aparte te ponían el... Cuando salió... El pezón. Y eso se dijo, what the hell? ¿Por qué? Y es catalogada como la peor película de Batman. Totalmente. Y aporta que es George Clooney. O sea... George Clooney. Pero es gracioso porque yo me acuerdo haberla visto en el cine. Dijo. Y sí cumplió lo que hacía. Sí, claro. Era una película para niños. Yo la fui a ver al cine. Y la pasé bien. Sí, como un niño. Con sus ridiculeces. Con su mal guión. ¿No? Claro. Pero al final pues sí era para niños. Sí, era totalmente para niños. Y como dices, lo empezaron como a atascar en cierta forma. Pero si te das cuenta en ese tipo de películas. Te sacaban más personajes de los villanos. O sea, en el primero el Guasón. Luego fue Gatúbela y el Pingüino. El Acertijo dos caras. Y el otro, el Señor Frío y Poison. Bane y Poison Ivy. Bane y Poison Ivy. Sí, es cierto. Que ahorita te puedo decir que... Pero también, también hacen eso en las nuevas. Pero nada más en esto. Fue Rash Al Ghul. Rash Al Ghul. Con Crane. Con los pantapájaros. Sí, es cierto. En las dos eran el Dos Caras. Y el Guasón. Y el Guasón. Y la tercera era Bane. Gatúbela. Talia Al Ghul. O sea, la hija de Rash Al Ghul. Y Gatúbela. Y Gatúbela. O sea, sí también te están atascando. Claro. Y en la nueva... Ahora, y el Pingüino también. El Pingüino en una de esas sale, ¿no? No. En la nueva. En las nuevas, sí es cierto. En la de Pattinson. En la de Robert Pattinson es el Joker. Que nada más sale en una escena. Pero no, al final, ¿no? Sale al final. Y la escena borrada que está padrísima. Que es buenísima. Yo no sé para qué la borraron, pero bueno. El Acertijo y... El Acertijo y... ¿Cómo se llama? Este... También Gatúbela sale. También sale Gatúbela. Sí, es cierto. Y el Pingüino. Y el Pingüino. Qué bueno. Tenía este disfraz de este... Colin Farrell. Sí. O sea, sí te atascan. Pero está padre porque... Tiene sentido, ¿no? Hace sentido. En las otras era como... Los dos villanos que quieren acabar con Batman. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. En Gatúbela, por ejemplo, en la de... En la de Michael Keaton estaba bien. Porque... Eso fue la mejor. Danny DeVito y Gatúbela como que... Casi no hacían mancuerna. No. O sea, eran como historias aparte al mismo tiempo. Eso estuvo excelente para mí. Que le pasaba a Batman al mismo tiempo. Ajá. Y no era como... Recuerdo la de Jim Carrey, ¿no? Que... Creo que hace alianza o no sé. Sí, pues se unen... Este... Dos caras y... Ajá. Y como obviamente el Acertijo, ¿no? Sí. Y la verdad es que no, no. No son buenas las películas. Sí, esas películas ya la verdad es que no. Pero estaría padre, por ejemplo, a mí me encantaría ver la historia detrás de los Robin, ¿no? O sea, todo lo que fue la transformación de Nightwing. Tienen... Ahí tienen mucha carne. Muchísima. Y la historia de los cómics es... Es padrísima. La verdad. Porque siempre vemos... Ahorita hemos visto mucho Batman. Sí. Tienes razón. Sí. Sí hace falta que ya... Es que tal vez lo hace infantil. Exacto. Que tenga un sidekick. Ajá. Por ejemplo, en la última de Nolan, medio te decían, ¿no? Ah, ¿cómo te llamas? Ajá. Creo que se llamaba... Que era como Robin, ¿no? Dick. Era Dick Grayson, ¿no? Creo que sí, así se llamaba este actor. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Que justo ya te lo empiezan a poner como si fuera Robin. Robin, pero acaba la película y no lo ves... Ajá, nunca lo ves. No lo ves en la tela, ¿no? Más que a Chris O'Donnell, ¿no? A Chris O'Donnell. Solo a Chris O'Donnell. Y hasta a Batichica había, ¿no? Exacto. Bárbara Gordon. Bárbara Gordon. Y este... Me... Casi, casi le dice renuncio. Es que Dick Grayson es el primero, ¿no? Ajá. El primero. Es el primero. Y sí renuncia porque, pues, Batman era, según recuerdo, como muy estricto, ¿no? Ajá. Y que hasta le dice, le termina diciendo que manipula. Que era un manipulador, que no sé qué, no sé cuánto. Y se enoja y le... La avienta hasta el antifaz. El antifaz. Y se convierte en Nightwing, ¿no? Me parece. Exactamente. O sea, toda esa historia estaría buenísima. Está padrísima. Y luego sale Jason Todd, que ya sabemos que le... ¿Qué les pasa? Totalmente. Y que ahí está. En el Guasón. En el Guasón. Esa historia del Guasón sería brutal. Esa sería brutal. Brutal. Lo malo. No lo malo, pero ya hay caricaturas. Sí. O sea, si... Hablando del atasque, digo, no es un atasque tan grande. Ajá. O sea, tan mainstream. Pero entras a HBO y pones Batman y... Uff. Ocho mil películas que no he visto. Que obviamente no he visto. No. Que quiero ver, pero... O sea, también, o sea, está atascado de películas animadas. Sí, totalmente. No, al final... Hay muchísimos superhéroes. Muchísimos. Hay por todos lados. Y está excelente el hecho de que puedan... O sea, sería bueno que te pudieran manejar diferentes historias a las de siempre, a las de que estamos como acostumbrados. Y lo que estuvo padre es que hicieran una historia alterna, por ejemplo, de la del Joker. Como la del Joker. Y ahora va a salir, ¿no? Harley Quinn. Harley Quinn. Que de verdad que es uno de los personajes también de Batman que a mí me gusta mucho. Harley Quinn. Y esta historia alterna que tiene con el Guasón. Que en Suicide Squad obviamente es diferente. ¿No? O sea, te ponen una Harley Quinn. Pero se ve, por ejemplo, en Suicide Squad, hablando de Margot. Ajá. Vieron que toda la gente le encantó la interpretación y pues obviamente Margot es muy bonita. Que le decidieron, vamos a exprimir otra, otra y otra. Película Sol. No está tan buena su película. No. Pero ojalá y no agoten, ¿no? Sí. A ese personaje. Estaría padre que se vayan por personajes no tan conocidos. Exacto. No manches. A eso. A eso. Por ejemplo, es lo que quieren hacer. El pingüino de Colin Farrell va a tener su serie. Eso estaría cool. Eso está padre. Eso estaría cool, la verdad. Algo que me falta ver de Batman. Gotham. Gotham. Gotham City. Sí. 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 Gotham. O sea, toda la serie de Gotham. Es de Gordon. Exacto. Del comisionado Gordon. Se me hizo muy buena. ¿Sí la has visto? Sí. Sí he visto. No la he terminado. Yo la quiero ver. Se me hace que es como de detectives. Totalmente. Totalmente. Y te muestran a villanos que realmente tú los veías en la caricatura, pero no tan marcados. O sea, no me acuerdo bien de cómo se llamaba, pero este que se pone cabeza de cerdo. Oye, que es como. Ah, ese pig. De hecho se llama. Pig. Ese güey es muy marcado en la serie de Gotham City. Ah, ¿sí? Y está bien cañón. O sea, está muy cañón. Y es que sí está bien enfermo. Totalmente. O sea, totalmente. Sass, ¿no? También algo de Sass. Exactamente. O sea, eso me gustó de la serie de Gotham City. La verdad. La voy a ver. Sí hay capítulos que sí dices, no manches, ya me aburrí, ¿no? Porque es mucho, mucho, mucho. Y a veces es como muy repetitivo. Ok. Pero te mencionan muchas cosas. Imagínate Gotham City, tipo La ley y el orden. No manches, eso sería. Imagínate qué locura. Sería una locura. La verdad. Sí. A mí me falta mucho. O sea, hablando de más superhéroes, de las películas, casi no he visto muchas películas de superhéroes. O sea, sí me gustan mucho, pero no sé, ya no tengo tiempo de ver todo. Sí, no, ya. Es que son muchísimas. Está Shazam, 1 y 2, Black Adam, Aquaman, Aqua 2, ¿no? No he visto ni una de Shazam. No, no, no he visto. O sea, literal. Me quedé súper atrás. De hecho, casi, o sea, no me acuerdo que nos haya tocado de jóvenes. O sea, es viejo el personaje, pero no nos había tocado como que sea su historia ahí única, ¿no? Exacto, sí. O linterna, ¿no? Que desde la abominación de película ya no lo han tocado. Tienen miedo. Sí, yo creo que ahí... Es que la verdad, si piensas en el personaje, no está tan, tan, tan serio, ¿no? O sea, yo me acuerdo en los cómics, linterna verde, y aparece un coche con su linterna, o aparece un martillo gigante, o aparece una trampa de ratón gigante para atrapar a los malos. Sí, realmente, o sea, no es tan serio, ¿no? Está difícil llevarlo a la pantalla. Sí, que yo, por ejemplo, nunca vi tampoco la serie de Flash, que dicen que está buena. Dicen que está buena. Dicen que está buena, pero también Flash se me hacía lo mismo. Flash era muy rápido, pero exacto. Y, como me lo alcanzas, ¿no? Casi, casi, ¿no? Y ahorita la nueva película, que ya nos están cansando, es lo que te digo, ¿no? Nos cansan. Saturan y saturan. Ahora, el multiverso en todos lados, ¿no? Sí, sí. Marvel, ahora Flash también tiene multiverso, y vamos a ver Flash de diferente, vamos a ver a Michael Keaton. Otra vez, ¿no? ¿Qué otro hay de multiverso? Ya, pero es que, entonces hablas de que, si estamos metiéndonos al tema del multiverso, o sea, yo creo que es porque lo que está en tendencia, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere. Es la tendencia, y es algo, antes era muy difícil conectar las historias, ¿no? Exacto. O sea, era como, ¿en qué universo está, no? Y hacían una cronología de la historia y todo, ¿no? Claro. Star Wars, por ejemplo. Sí, pasa. Siempre tienes que tener, a la fecha, como no entra en el multiverso, ahí está, o sea, si crean algo nuevo, como el nuevo juego de, que ya va a salir y que lo voy a comprar, de Star Wars, ¿dónde lo metes, no? ¿Dónde, en qué espacio metes la historia, en qué espacio? Claro. En la cronología. Y el multiverso es como la solución, ¿no? Sí. Ya quiero hablar de otra cosa, ¿no? Quiero que se muera este Spider-Man, o quiero que se muera Batman, ¿no? Porque ya quiero cambiar. Quiero cambiar el estilo. Que, como lo hacemos, multiverso, para que los que les gusta, les gusta este universo, no vayan a decir nada, entonces, multiverso. Y ya no pasa nada, y así, ¿no? Que al final termina siendo, a veces, un problema, ¿no? Exacto. Que se hacen bolas ya con las, los, todo lo que pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de eso, en Gotham, en Gotham Knights, el juego, me gustó como el, ya, güey, matas a Batman y adiós y empiezas con todos los demás. Exacto. Y les das historia. Exacto. No es un excelente juego, pero está padre. Pero su idea fue buena, ¿no? Como de, ya quitas al personaje principal y te pongo a los otros personajes que también son importantes, ¿no? Y que, o sea, que en realidad sí es una, una cuestión que tienes, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando el mega superhéroe se muere, no? Claro. Pues salen sus discípulos. Exactamente. Spider-Man, si le pasa algo, ¿quién va a estar? Miles Morales, ¿no? Van a meter otra cosa. Claro, ¿no? O en la última. O Stark, ¿no? Exacto, en la de Endgame, justo eso iba a decir, ¿no? En la de Endgame, que se muere ya Iron Man. Iron Man y Capitán América desaparecen. ¿Cómo se llama? Hawk, ¿no? Que es un halcón. Se llama The Hawk, ¿sí? No, Hawk es el de las flechas. The Falcon. Falcon, Falcon, sí, es cierto. Ahora sí hay. Bucky también, ¿no? Ajá. O sea, y también los rumores, ¿no? Creo que no la he visto la de Ant-Man en el Quantum Verse, pero creo que ahí ya salía un cameo, salía algo de Iron Man. Y bueno, o sea, como que queriendo traerse, ya déjelo muerto. Sí, ya, está padre, ¿no? Matas al importante y ya, ¿no? Dale la fila que tiene. Y lo valoras más, ¿no? O sea, es como, no manches, ya se peló. Exacto. Yo creo que sí, yo sí me quedé en Endgame. Y digo, no manches, ya no voy a volver a ver ni a Capitán América ni a Iron Man, ¿no? Exacto. Y dices, wow, eso está súper cool. Pero lo malo es que son tan personajes, son personajes tan fuertes. Claro. Que al final la gente no va a ver una película de The Falcon. Sí, ¿no? O de Bucky. Sí, la serie. La de Black Widow. Nadie vio la película. Sí, ¿no? No está tan buena tampoco, pero, pero, o sea, nadie va a ver. Y sí se siente en secundario su personaje. Sí, claro. Ahorita, The Hulk, también súper secundario en las de Avengers, no iría yo a ver una película de Mark Ruffalo solo de Hulk. Sí, no. ¿Y qué es lo que hacen de ahí en adelante? Ahora todas las películas de Marvel, que son de solo un personaje, meten otro personaje. Sí. Las de Thor. Ajá. También sale Hulk. Exacto. Para que lo estés uniendo, para que... Sí. Para que estés como... O sea, para que se sienta del mismo universo y para que no... No lo sientas solo, ¿no? Claro. O sea, ya ahorita solo. No creo que funcionaría una de Iron. Sí. Al camión. Estamos aquí. Estamos en la bodega. Encuentrenos. O sea, una de Iron Man solo, creo que ya no funcionaría. Sí. ¿Sabes? O sea, que Iron Man y sale de repente Spider-Man. Sí, no, ya. ¿No? Sí, exacto. Y lo vemos desde Tom Holland. O sea, en las de Tom Holland sale Iron Man también. Exactamente. Y empezaba ya a salir otra vez Iron Man, ¿no? Sí, tienes razón. O sea, ya han como que saturado demasiado en esta parte. Y le han sacado tanto juego. Y no confían en sus personajes. Porque quieren sacar historias, pero necesitan como el gancho. Claro. Sí, totalmente. Quieren, buscan y buscan y buscan eso. Y eso está cañón. Por ejemplo, hoy salió, hablando, hoy salió el tráiler de Marvel. Ok. Y quien sale... A mí sí me gustó, que solo salía ella, la de... ¿Cómo se llama? ¿Miss Marvel? Miss Marvel. Miss Marvel. No, Miss Marvel es que... Ah, sí, no. No, esa no entiendo. Todas se llaman Marvel. Sí, esa yo... Yo ahí ya me perdí. Con Brie. Ajá. La actriz. Ajá. Que es la... Que se estira, ¿no? Bueno, que... No, no, no. Esa es la... Kamala. Ah. Kamala Khan es la... Ah, ya te digo que yo me perdí. No, esta es la... Miss Marvel, creo que sí es la... Capitán... Capitán Marvel. Ah, Capitán Marvel. Sí, cierto. Y tiene acá su superpoder. Y la historia... La película está buena. Sí. Era piloto y se convierte. Ajá, está padre. Y ahora va a salir otra vez. Pero van a incluir a Kamala y van a incluir a otro nuevo personaje. Es que son tantos personajes. Yo creo que ya también por eso no saben ni qué hacer. O sea, ya están de... No mentes. ¿Por dónde metes tanto personaje? Y aparte... ¿Cómo? O sea, por ejemplo, en las convenciones, ¿no? Anunciamos la tercera o cuarta... No sé en qué fase vayan. Pero la cuarta, quinta fase de Marvel. Sí, ¿no? Creo que se obligan... No sé si por los fans o por qué... A hacer muchas películas. Por ejemplo, anuncian las famosas fases, ¿no? De Marvel. Claro. Que anuncian películas para el 2028. O sea, ¿para qué anuncian desde ahorita? Avengers, este... Invasión Secreta. Sí, realmente yo creo que ya no tienen ni siquiera en Mercadotecnia o algo así. Porque ya una... Se te olvida. O sea... A menos... O sea, desde ahorita ya la están grabando. O sea, no sé. Pues quién sabe. Se me hace como 2028. Sí. Es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. O sea... Ya... Ah, mira, cuando cumpla 40 voy a ver la de Avengers, ¿no? Sí, exacto. O sea, se me hace hasta ridículo. Si estás diciendo, no manches, a ver... Ya todo... ¿No? Tom Holland con todo anciano. Sí, o sea, tú ya esperando a Tom Holland aquí todo bien fuerte. Sí, exacto. No manches. O sea, ya ni van a estar los actores. Sí, no. Ya, es demasiado. Es demasiado. Yo creo que en lugar de estarse enfocando tanto en los superhéroes, se deberían de enfocar también en los villanos. Saca la historia alterna del villano. Estaría interesante. Eso sería muy interesante. Y eso creo que podrías darle hasta más fuerza. Podrías rescatar villanos. Sobre todo hablando de los de Spider-Man. Por ejemplo, toda la historia detrás de varios de los villanos está padre. Es que... Es peligroso. Por ejemplo, hicieron las dos de Venom. Ajá. Ah, bueno, sí. Eso sí fue una... Morbius. Basura. Esas son tres spin-offs. Ajá. Y están muy malas. Claro. Pero, por ejemplo, el Joker. El Joker. Es una joya. El Joker es un personaje rico. O sea, es... Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, la verdad es que el Joker es el personaje más fuerte. O sea, es un personaje único también. Sí. Está... Exacto. Es difícil encontrar un buen personaje para interpretar. Por ejemplo, Harley Quinn estuvo bien. Su película solista, que ya había mencionado. Pero raya como en lo cómico, ¿no? Sí, claro. Y las de... El Guasón. Estuvo bien. Por ejemplo, la interpretación de Joaquín. Magnífica. Pero sí es como diferente a lo que siempre es del Guasón, ¿no? Claro. Te muestran otra cara también del personaje. Algo... Una enfermedad mental, ¿no? Más que una pinche... Nomás soy loco por ser loco. Te quiero matar por ti. Exacto. Y me río. Porque sí tiene cosas de cómic, ¿no? O sea... Claro. Y gas de la risa, ¿no? Y se muere riendo. Sí. Eso está chistoso, ¿no? Sí. No está tan maquiavélico. Sí, pero ya le quitas toda esta... Sería... Estaría interesante ver personajes... O sea, películas de villanos. Porque ahorita no se me viene a la mente. No, otra casi. Como en comparativa con la del Joker. Yo creo que no. O sea, no hay una de un villano que diga... No manches, esta... Estaba fuerte. Está fuerte. No, o sea, no. Y es que sí, imagínate ser... O sea, imagínate que el protagonista se volvería casi casi un... Una película de terror, ¿no? Como Mike Myers, casi casi. Pero eso está cool. O sea, a mí lo que me gustó, comparado nada más con la de Venom, ¿no? Venom y Morbius lo volvieron antihéroe. Eso fue lo que no me gustó. O sea, déjelo... Bueno, de por sí Venom, o sea, Venom sí es antihéroe. Ajá. O sea, no es del todo malo. Ajá. En los cómics sí lo ponen a ayudar a Batman. Digo, a Spider-Man de repente. Exacto. ¿No? Pero en la del Guasón, si te das cuenta, sí fue totalmente un villano. Totalmente. Era villano nunca. Aunque te lo ponen ahí como... Ay, el que sufre... Pero no tan maquiavélico, ¿no? Exacto, exacto. O sea, creo que si... Ves cómo se va transformando. Exacto. Creo que si vas a ese punto con los de los villanos, podría sacarle mucho jugo. Sí. A varios de los villanos. No a todos. Obviamente saber cuáles. Saber cuáles. Es que los que tienen poderes así sobre humanos está muy difícil. Sí, eso es difícil. El Guasón está padre porque es como... Sí, es esta locura interna que tiene. Ahorita vamos a ver, repito, la de Colin Farrell, que va a ser solo del pingüino. Vamos a ver la historia del pingüino. Sí, eso es una mafia. De mafia, se ve como de mafia. Y vamos a ver cómo les va. Sí, totalmente. Y queda bien porque son personajes sin poderes. Exacto. O sea, no vas a hacer una historia. Puedes hacer una historia de drama sin jalada, no. Si me convierto en monstruo, si tengo cuatro brazos de metal. Exacto. Tengo alas, vuelo como un buitre. O sea, ya sabes. Sí. Está más ridículo. Sí, totalmente. Pues bien. Muy buen tema. Nos extendimos un poco porque al final de cuentas los superhéroes son muchos. Es un tema muy largo. Sí, es un tema bastante largo. Que nos apasiona. Y podemos seguir y seguir y seguir. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y si tienen algún comentario sobre todos los superhéroes y qué superhéroes es el que más les gusta. ¿Y de qué tema quieren que hablemos? Sí, también eso. Póngannos en los comentarios de cuál es el tema, el que les gustaría que habláramos. Y bienvenido. Aquí podemos platicarlo porque así somos. Falta el episodio de extraterrestres. Falta el episodio. Y de seguir jugando y todo. Y de videojuegos. Y falta otro videojuego. Y hay muchos temas en serie. Y así estamos, pero nos vemos la próxima.